Hola, perdón, es que es la otra transmisión que hice, bien listo que estoy, ¿verdad? Pude con Pablo Montero, y se me olvidó hablarles de Pablo Montero, puta que inteligencia, pero bueno. Oigan, este fue en Saltillo, Coahuila, en el Teatro del Pueblo, Pablo estaba dando entrevistas, y de repente una chava le preguntó si iba a meterse a un centro de rehabilitación, entonces se enchiló Montero, y le dijo que qué poco profesional era, no sé qué, le da un manotazo, se ve el manotazo que Montero le da, muy mal, muy mal de un manotazo, Pablo es un cuate que tiene ya mucha experiencia, y sobre todo experiencia en escándalos, no, es que tiene mucha experiencia cantando, pero tiene mucha experiencia en escándalos, entonces, pues yo creo que debió haberse portado, yo creo, más listo, más listo Montero, pero no, le ganó la, le ganó la calentura a Betty de los Santos, hola, Isa González, hola, saludos, saludos fuertes a César Flores, Ana Pantoja, Anabel Pantoja, hola, entonces, va y le dice, pues me regresas el celular, y borras el celular, y la chava, pues asustada, ¿no? entonces, hay imágenes de otra chava, reportera, que le empieza a grabar, y luego sacan a ese chavo, también reportera, y cuentan que se quedó la seguridad de Montero, ahí, y que, la retuvo en contra de su voluntad, puta, está muy cañón, eh, está muy cañón, que haya sucedido eso, porque yo creo que, a Pablo, lo pueden acusar, Jerry, ¿qué, qué? Jerry Menes, ¿qué? del que me preguntas ese güey, ¿qué? a ver, déjame ver, este, a ver, no me interesa, del cuate ese, no voy a hablar así, se pare de cabeza el individuo este, entonces, es que vamos a, a bloquearte, ok, bueno, entonces, Montero, la retuvo, en contra de su voluntad, seguramente, borró el video, pero, otra persona, que estaba ahí, la grabó, lo grabó, entonces, yo creo que, grave error de Pablo Montero, no, Juana, Michelle, Garfa, es un beso, Juana, gracias por las 200 estrellitas, qué generosa eres, entonces, perdón, pero, no pueden estar haciendo eso a Pablo Montero, lo pueden acusar de agresión, de violencia de género, de, digo, no sé, tengo que hablar, me gustaría, y lo digo públicamente,